Estamos frente a la puerta número 6 del Dalvian, el barrio Dalvian. Aquí en este lugar, en Avenida Champañat, a mis espaldas, ha chocado una motociclista con el conductor de un vehículo. Lo lamentable de esta situación que están observando es que la mujer que está tendida en el suelo, en la calzada, hace más de media hora que está tendida en el lugar. Están esperando que llegue el servicio coordinado de emergencia. Con este frío la han tapado con una frazada que, al parecer, tenía un conductor que iba pasando, pero realmente está muy fría la mañana. Hace media hora que están esperando la ambulancia. No llega. Estamos frente a la puerta número 6 del Dalvian. Se produjo este accidente, al parecer, cuando el vehículo iba saliendo del lugar, impactó con la moto, que al parecer iba por Champañat, por lo que dicen aquí en el lugar. Pablo, es la mano que va al norte. Y ha quedado la mujer tendida en el suelo. Claro. Es la mano que va hacia el norte, ¿no es cierto? Esta es... Ah, hacia el sur, perdón. No, esta mano va hacia el sur. Perfecto. Hacia el sur. Por favor, entonces... Hacia la Universidad Nacional de Cuyo. La ambulancia para esta señora que está tendida en el suelo. Hay que tener cuidado para transitar. ¿Está despierta la señora, Pablo? Hay que tener cuidado para transitar, te decía Noelia. Sí, está consciente, sí, está consciente y está, por lo que vemos, fuera de peligro, pero tiene un fuerte golpe en su pierna, en su brazo, pero están esperando justamente que venga la ambulancia para poder asistirla en este sector donde estamos ubicados. Repetimos, Avenida Champañat, esto es casi en la rotonda con Regalado Olguín, aquí justamente en el departamento de Las Heras. Trabaja el GUM, que es la Guardia Urbana Municipal, en el lugar, pero, repetimos, hace más de media hora que están esperando que llegue la ambulancia para poder asistir a esta mujer que está tendida en el suelo. En una jornada muy fría, Pablo, bueno, ya está el aviso entonces al aire, dada la información, ojalá y lleguen pronto a prestarle asistencia. Acaba de llegar el servicio coordinado de emergencia, acaban de subir también a la mujer a la ambulancia, una mujer de más de 40 años que chocó justamente aquí, casi llegando a Regalado Olguín, en Avenida Champañat, mano hacia el sur. Lo malo de esto es que estuvo tirada media hora la mujer, ¿sí? A las 8 aproximadamente llegó el GUM, la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, me dijo que a las 8 en punto llegaron al lugar, son las 8.30, pasando 8.30 ya, chicos, y recién ahora acaba de llegar la ambulancia, pero estuvo tendida en el suelo más de media hora, ¿sí? Más de media hora esta mujer que, repetimos, tenía un fuerte golpe en el brazo y también en la pierna. Está fuera de peligro, es lo que me dicen, por lo menos aquí del servicio coordinado, ¿sí? Pero atención a esto porque el tránsito está complicado, con dirección siempre hablando hacia el sur. Acaba de llegar entonces la ambulancia, que es lo que pedíamos, incluso tuve que prestarle mi otra campera, siempre traemos más camperas de lo habitual aquí en el móvil. Le presté una campera porque, no, no, es que el frío es tremendo, ¿no? Por eso tuve que prestarle la campera a la señora que estaba tendida en el suelo. Mucho más, exacto. Mucho más está tendida en el suelo. Pero bueno, afortunadamente también la vio, la vio un doctor que salió del Dalbian y la pudo asistir previamente hasta tanto viniera el servicio coordinado. Lo importante es que ya está siendo asistida entonces y va a ser trasladada al hospital.